No me despedí de mis amigos No me despedí de mis penas las hubo solo Dios Alerte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ay, si hablara el río bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Baila en Texas, vuelva con el salador Just donde las vayan mi canción Texas es Texas, mi grande decisión Pero cabe aquí en mi corazón Pero cabe aquí en mi corazón No me despedí de mis muchachos Pero ya les mandé una postal Dicen hola grupo de borrachos No se extraña su amigo el ilegal No se extraña su amigo el ilegal Que no es la Unión Americana No es California, Tennessee Pero en mi tierra dominicana Un pedazo de cielo es para mí Un pedazo de cielo es para mí Adiós al pedo, puerto, plata y ajabón Cruz con Dalas Pan en mi canción Adiós al paso, ella llegué al chamizar Ya llegó su amigo el ilegal Ya llegó su amigo el ilegal Ya llegó su amigo el ilegal Va y que me dejes cuenta con ese salador Dios con Dalas Pan en mi canción Dejas, dejas, muy grande la extensión Pero cabe aquí en mi corazón Pero cabe aquí en mi corazón ¡Ahí vienes! ¡Llegó! Dejas, dejas, muy grande la extensión Pero cabe aquí en mi corazón 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 ¡Gracias!